La parte cultural es muy importante en esta materia porque venimos de una prácticamente nula cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, a un momento en donde estamos ante un tema que ha logrado situarse en el debate público de una manera muy importante, es un tema central. Primero, de que los factores que intervengamos en él, primero que tengamos la conciencia que en materia de transparencia y rendición de cuentas es un mandato, es una obligación y que tenemos que cumplir con la normatividad. Y dos, que es un proceso de cultura y que ese proceso de cultura tiene que ir aparejado en el mundo del derecho con la aplicación, una aplicación clara, sensible, legal del derecho en materia de transparencia. Parte del fortalecimiento también debe de venir del trabajo conjunto, no sólo del INAE, sino de los demás institutos, en las diversas entidades federativas a través del sistema nacional. Este impulso general que hoy constatamos en el ámbito federal, se den todos los niveles de gobierno y se den todos los poderes del Estado, de tal manera que la transparencia se convierta en un modo de vida. Me parece que es muy oportuno elaborar un proceso de consulta en esta materia y introducir en ella los mejores estándares internacionales de los mejores especialistas que tenemos en nuestro país en la materia de protección de datos personales.